Es mucho lo que se hizo durante aquellos días en donde los incendios azotaban estos campos. Sin embargo, el trabajo que queda por delante también es realmente muy arduo. Por eso les propongo que sigamos escuchando el testimonio de aquellos productores que siguen en estas zonas poniéndole el hombro a la producción ganadera de nuestra provincia. Miguel, los incendios este año en Córdoba generaron realmente un desastre sin precedentes. Estamos en Falda del Cañete. Comentame cómo lo vivieron ustedes concretamente en este lugar. Sí, lo vivimos muy jodidos porque venía el fuego a la noche. A la noche venía el fuego allá por Punta de Agua, Carlos Paz, toda esa parte venía. Y bueno, en esa noche no dormimos. Bueno, al otro día lo fuimos temprano. Bueno, salimos temprano con mi hijo y lo fuimos a la sierra. Y el fuego venía, 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 venía. ¿Bajó rápido? Y bajó muy rápido porque se empezó, se levanta más fuerte el viento y empezó a cambiar el viento. Cambia el viento. Estamos en una zona en donde básicamente se hace cría, con lo cual me imagino que juntar la hacienda, fundamentalmente las vacas en este momento, en donde está en una época de aparición, fue complicado, ¿no? Sí, es complicado porque las vacas están pariendo y son tener dos días, tres días. Y están recién nací y están duermen. Se duermen, se duermen en las pasturas, se duermen. Así que bueno, empezamos levanta, 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 hasta que se levantaron las vacas. Salen con ternos y todo y bueno, bajamos hasta el coche. ¿Lograron rescatar gran parte del rodeo o tuvieron una mortandad importante? Y rescatamos varias vacas y son ternos los que se murieron, que murieron en quemas. Así que bueno, salen con las vacas más. Hoy el manejo se sigue complicando porque vienen las primeras lluvias y lo primero que nacen son los yuyos tóxicos, con lo cual hay que tener la hacienda encerrada, la de comer, otra complicación más. Hay otra complicación porque las vacas buscan el primer verde que hay y ahí van y buscan. O sea, donde está el yuyo, el nío, el nío, ¿qué le llaman? O el primero que nace, el verde ese y ahí cuando comen eso. Y aparte el pasto cuando es tóxico, cuando la debilita más todavía. ¿Qué tienen hoy acá? Romarillo, duraznillo, muchos de ese tipo de yuyos. Romarillo, duraznillo, todo eso. ¿Cómo sigue el trabajo, Miguel? Porque más allá de esta problemática, me imagino que levantar al hambre en la zona de la sierra también es una tarea complicada. Es complicado y hay que darle a comer todas las mañanas, levantarse las mañanas porque ahí están... a uno se levanta y abre la puerta de la casa y ya empiezan... Escuchen el trastor y ya empiezan, están acostumbrados la comida ya. Así que mañana y tarde ya le comen. ¿Alambrados se perdió mucho también? Muchos alambrados, muchos alambrados en la parte sierra. Así que bueno, ahí estamos, la urna a full con el álame. A ponerle el hombro y seguir trabajando. Miguel, felicitaciones por lo que hacen acá. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí.